Bueno, creo que hicimos un gran esfuerzo, no solamente en este partido, sino en el anterior. En el primero. Bueno, bueno. ¿Ya? Bueno. Ahora sí. Bueno, lo que decía es que hicieron un gran esfuerzo. ¿Otra vez? Que lo agarre. Ahí sí. Bueno. ¿Ya se me fue? Bueno, ya no sé qué decir. ¿Qué me preguntaron? Ah, bueno. Me gustó mi equipo. En los dos partidos. Señores. Hey. Señores, estamos hablando. A mí me gustó mi equipo. Sí, estamos afuera por la posición en la tabla, por lo que sea. Son dos empates a uno. Pero a mí me dejó contento la actitud y el funcionamiento colectivo de mi equipo. Hasta el último segundo su equipo pues vendiendo cara a la eliminación, ¿no? Sí, no alcanzó para vender la cara. Pero el volumen de juego que agarró en estos dos últimos partidos creo que fue bueno y yo me quedo con esa impresión. No, no, no sé. No me preguntes eso ahora. Es muy pronto. Es muy pronto para poderte contestar. Lo que sí creo es que tú dices que fue buena la temporada. No fue buena. Hicimos 25 puntos. Dejamos escapar muchos puntos en partidos de último minuto. Así como ganamos los dos pasados, así el pasado del empate y el de la liga, así nos pasó. En los últimos minutos perdimos muchos partidos que estaban dominados, que se estaba jugando bien. Y los empatamos o los perdimos. Profesor, estamos en vivo para Paso Futbolera. ¿Con qué opinión le merece la cuestión del reglamento de la liguilla? Porque hoy se define por la posición en la tabla y hay otros partidos que se definen por el gol de visitante. Pero todos ya sabíamos cómo estaba el reglamento. Nadie puede pensar en que se nos trató mal, porque ya sabíamos cómo estaba el reglamento. Entonces no hay por qué hacer drama en este momento. ¿Cree que merecía más Pachuca en la serie? Pero el hubiera no existe. El hubiera no existe. ¿Percibido por usted? No, yo creo que Tigres merece pasar a la otra ronda por lo que hizo. Y Pachuca no pudo pasar. Y eso, bueno, tiene un valor específico. Yo me quedo con el volumen y con las ganas de jugar. Porque creo que hoy dieron una gran demostración. Por favor, nos preocupa, menciona que no es una buena temporada, porque si no alcanzó los 25 puntos. ¿Preocupa esta intermitencia del Pachuca tomando en cuenta que la campaña pasada fue lo que le sacaban los resultados de los partidos? Sí, pero mira, el año pasado jugamos una final y jugando una final los jugadores crecen muchísimo. Van a ser muy buenos jugadores. El Pachuca del año, hace seis meses, es el equipo que disputó una final más joven en toda su historia. El equipo que más joven. ¿Por qué? Los jovencitos van a crecer, van a madurar y van a ser grandes jugadores acompañados por una gran calidad. No solamente de jugadores, sino de gente intachable. Como Walter, como Aquivaldo, como El Conejo. Todos esos jugadores que tienen una edad importante están acompañando y están llevando de la mejor manera a esos jóvenes. ¿Qué vio de diferente entre el Pachuca, que llegó la final a segundo partido? ¿Qué faltó para...? La semifinal, no jugamos la semifinal. Eso es lo único que veo. ¿Fue igual el rendimiento para Pachuca? Me parece que sí, porque ustedes podrán decir lo que quieran, pero en el torneo pasado, en la liguilla, tuvimos una gran liguilla. No alcanzó tampoco. ¿Puedo preguntar? Hola, Nachi. Lo veo un poco tranquilo. ¿Estás así porque en esta serie no ha pecado ni en un partido y se va por cuestiones de reglamento? No, 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 no. ¿Por qué? ¿Qué hago? ¿Con quién me peleo? ¿Con quién me peleo tú, dime? Con nadie, ¿verdad? No, estoy bien, estoy sano y los problemas trato de resolverlos de aquí para arriba, como dice don Nacho Trelles, el gran maestro de todos nosotros los entrenadores de fútbol. Profesor, el cambio que hizo de poner a carrera y jugar con los delanteros y de manera que el resultado no lo acababa valiendo, ¿lo volvería a hacer? Para ti, para ti fue malo, para mí fue bueno, porque los dos tuvieron una oportunidad de gol. Lamentablemente no la hicimos, pero creo que volvería a ser lo mismo. ¿Listo? ¿Puedo compartir el diálogo que tuvo con el Draco Pérez el cambio de la partida? ¿O el Conejo Pérez? ¿Se le vio molesto al final cuando va a salir de cancha? No, no, ven mucha televisión ustedes. Pero pregúntenle a él entonces. No, 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 nada. ¿A quién? Se le vio molesto al Conejo. Al Conejo. Pero si el Conejo Bux que sale en las revistas siempre está de buenas. No, 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 no. No es agradable perder. Quiero decir, no perdimos, pero estamos afuera y parece una derrota. No es agradable. Pero eso fue momentáneamente. Con nadie discutió, con nadie peleó. Gracias, buenas noches.